Muy buenas noches, saludo desde la Iglesia de Cazadores. En la ciudad de Telde, Isla de Gran Canaria. Bueno, cada vez que piso esta tierra, tengo y debo que recordar a un vecino que se lo fue de este barrio, Paquito. Paquito era un hombre tremendamente trabajador por esta tierra y que nos ha costado mucho acostumbrarlo sin él. Por lo tanto, desde aquí, desde tu pueblo, saludos. Bueno, con nosotros tenemos un viejo amigo, Francisco Agustín Valido Sánchez. Presumo de conocerlo desde hace muchos años. Mi misión siempre está en fiesta, cultura y deporte. Pero su misión un día también era ser concejal de festejo. Francisco Valido rigió los destinos de esta ciudad de Telde. Primero, de concejal de festejo, donde trabajamos muy mucho en esta ciudad de los faicanes. Donde Marisánchez y los mandamas, por él y por su gobierno de Canaria, gestiones realizadas. Era casi la embajadora de todos los barrios de la ciudad de Telde. Paco lo sabe y disfrutamos en casi todos los barrios, pequeñitos y grandes. Recuerdo uno muy pequeñito, Arenales. Paco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Recordamos a Paquito, ¿verdad? Sí, hombre. Paquito es una persona inolvidable en este pago de Telde, en Cazadores. Un hombre que luchó mucho, que trabajó mucho, sacó a su familia adelante y siempre estaba trabajando con el colectivo vecinal, sus fiestas, su pueblo, su barrio. Y estas son de las personas que no mueren nunca. Estas personas siempre están presentes con nosotros y siempre que venimos a Cazadores, pues hay un recuerdo para él y tanta gente de este lugar precioso de la ciudad de Telde. ¿En qué año, Paco, recuerdas, fuiste concejal de festejo de este ayuntamiento de nuestra ciudad de Los Faiganes? Sí, y hace muchos años. Fue del año 87, 1987 al 91. Fue una etapa muy bonita, una etapa de mucho trabajo, pero también de mucho compromiso con la ciudad. ¿Recuerda la fiesta de entonces? Sí, fue una época maravillosa, una época que me permitió conocer todos los rincones de la ciudad, toda la gente, todas las comisiones de fiestas, todos los colectivos. Y juntos participábamos en organizar la fiesta de cada barrio. Y yo lo hacía con la mejor voluntad del mundo. Y como tú decías, venía María Sánchez y Robandama que lo patrocinaba el gobierno de Canarias y venía a todos los rincones de Telde. Barrio grande, barrios pequeños. No había señas de identidad política, sino solo señas de identidad canaria. Recuérdame una fiesta, Paco, que la isla de Gran Canaria la tenía siempre muy presente, la feria de la naranja de la isla de Canaria. Sí, fue una fiesta muy emblemática que se comenzó a hacer en el año 84. Y es una fiesta que intentaba reivindicar la cultura canaria. Y fue una época muy bonita, de mucho trabajo, pero que intentaba resaltar las señas de identidad de un pueblo como es Canaria. Entonces, yo creo que fue más de 20 años organizando esa fiesta. Y fue muy nombrada en toda la isla de Gran Canaria por las circunstancias y por lo que defendía. ¿A qué personas o personajes acercaste hasta el barrio de la isla de Gran Canaria? Bueno, fueron muchos. Sinceramente, fueron muchísimos. Desde José Vélez hasta los consejeros del gobierno autónomo, presidentes del gobierno de Canaria, alcaldes, concejales, muchísima gente, muchísima gente que acercamos a este barrio y que han dejado su presencia y su cultura ahí en ese pueblo. Mira, dígame una cosa, Paco. ¿Quién preparó el potaje de berro para también ofrecérselo entre todos y cada uno de los vecinos a José Vélez y a Teresa? Bueno, el potaje de berro sí es verdad que era algo muy tradicional en aquella zona porque, bueno, lo organizamos allí los vecinos, pero sobre todo Manolo... Bueno, Manolo y Pinito eran quienes se encargaban de la machorra o la cabra que siempre matábamos el día del pregón. Bueno, pero después el potaje de berro siempre lo organizaba allí una gente que no se me olvida en la vida y que era... Participaba mucha gente, sinceramente, pero siempre estaba allí un equipo que no fallaba nunca. Buena época. Buena época. Buena época inolvidable. Inolvidable. Entonces las fiestas, Paco, eran trabajosas, era dedicada en exclusiva a los barrios y teníamos un concejal que no le importó y me costa de quitarse la chaqueta y colaborar y trabajar en conjunto con las comisiones de fiesta, no en una, en varias, en todas. Es decir, yo creo que las cosas cuando se hace con voluntad, con amor a tu tierra, a la gente... Y mire, el trabajo que hacen las comisiones de fiesta es un trabajo impagable porque cuando ellos están trabajando para hacer la fiesta de los barrios, pues sus familias son los primeros sacrificados porque son los que no disfrutan de su compañía porque están organizando la fiesta. Entonces yo tengo mucho respeto, muchísimo respeto a toda la gente que organiza la fiesta porque es un trabajo que a veces no se suele reconocer. Bien, estamos hablando con una persona tremendamente cualificada y preparada en el tema de fiesta porque era su concejal. Un día te sentaste también rigiendo los destinos de todos y cada uno de los ciudadanos de Telde en un sillón centralizado en el ayuntamiento de Telde que solo se puede sentar los alcaldes y las alcaldesas. Sí, tuve el alto honor desde el año 2003 a finales de 2006 ser el alcalde de la ciudad de Telde y le digo con toda sinceridad que es el mayor honor que puede tener un teldense. Lo hice con la mayor dignidad, con la mayor honestidad y con la mayor honradez. Y me siento orgulloso de todo mi trabajo que se hizo, no solo mío, sino de mi equipo, del equipo de gobierno que me ayudó en una etapa muy complicada llevar los destinos de esta ciudad. ¿Te arrepientes de algo, Baco? No, no, en la vida tienes que ser consecuente con lo que haces. Las experiencias te deben servir a ti para aprender y yo estoy tremendamente orgulloso del equipo humano, de las personas que ayudaron, otros no tanto, pero de eso ya ni me acuerdo yo. ¿El futuro de Paco Valido? El futuro lo sabe Dios, ese lo sabe Dios. Yo soy un servidor, yo quiero dedicarle a seguir trabajando en mi ciudad, participando en lo que se me permita y estaré presto para lo que en algún momento se dé la circunstancia. Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Telde, Cabildo Insular. No lo sé, no lo sé. Primero no lo sé si mi partido cuenta conmigo, lo digo con toda sinceridad. Y en segundo lugar, yo llevo 12 años fuera de la actividad política, porque como usted bien sabe, yo tomé la decisión que cuando surgió el problema del caso Fai Can, tomé la decisión de no participar en política ni tener ningún cargo dentro del partido hasta que esto se aclarara. Por lo tanto, ya hay una sentencia, ya me absorbieron de todo lo que tenían dudas y ahora tengo yo la libertad y la tranquilidad de poder hablar con los ciudadanos y de que ellos puedan confiar en quien ellos consideran oportuno. Yo no quería hablar del caso Fai Can, pero claro, Salite es tan bien, tan bien, que sinceramente al menos quien confiaba y seguimos confiando en ti, sabía y mucho más cuando lo dice o lo dijo quien tenía que decirlo, que ese hombre que tenía frente al tribunal ni ordeñó la vaca ni mantuvo el balde de vaca. Sí, son momentos muy complicados, muy difíciles, que no se los recomiendo a nadie. Pero de verdad que comparto esa expresión tuya muy canaria, muy nuestra. Y después de pasar durante 12 años, donde todo el mundo, muchos aprovecharon de las condiciones y de la situación y otros pues sufrieron junto con nosotros esa etapa. Pues ahora esa etapa forma del pasado y ahora me gustaría hablar del presente y del futuro y el presente y el futuro tiene que ser bastante apasionante. Bueno Paco, hemos hablado un ratito dentro de la misma iglesia, por lo tanto estamos confesados y comulgados. Solamente tienes los micrófonos desde el de en fiesta, no sé si antes saludar al cámara Ramón Rodríguez, que está haciendo un trabajo extraordinario, desinteresado para esta web. Un saludo desde aquí, pero tú cierras para que tú digas lo que tú quieras, algo que yo no te he querido preguntar y tú sí lo quieres contestar. Yo solo quiero decir, dar mi profundo agradecimiento a Telden en fiesta, a su director, Agustín Cabrera, mi buen amigo y no menos mi buen amigo Ramón Rodríguez, que lo conozco hace muchísimos años, antes en la radio y después se nos fue de esta isla y ya a Dios gracias vuelvo otra vez a esta tierra y me produce una gran alegría verle porque es un gran profesional y una buena persona, sobre todo sabe lo que se hace. Y yo solo quiero transmitirle a todos ustedes felicidad, que vean Telden en fiesta, que apoyan Telden en fiesta porque es una web, que es una televisión que no tiene ningún tipo de intención, sino de llevar a cada uno de los rincones lo que está ocurriendo en todos los rincones de Gran Canaria, fundamentalmente a toda esa gente que no pueden ir a la fiesta, a la gente que está enferma, a la gente mayor, a la gente que está en los hospitales, a toda esa labor que haces tú Agustín de forma desinteresada y lo decimos en una iglesia donde aquí no se puede mentir, hay que decir la verdad, por lo tanto yo quiero darte el profundo agradecimiento a ti y sobre todo en estos 12 últimos años, que me ha tocado vivir una etapa muy cruel, que tú siempre me has apoyado, me has dado palabras de aliento y nunca, nunca, nunca has dado un paso atrás y por eso quiero agradecértelo a ti profundamente y a toda tu gente. Vuela alto Paco para que no te tiren a matar porque siempre hay gente que lleva su maldad en su mente. Muchas felicidades. Muchas gracias Agustín. No te cortarás el pelo hasta que me muera allí, sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo.